¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría pues yo trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás también maestría pues yo trabajo con el corazón cantar al amor ya no bastará y es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú cosa más linda que tú única como eres inmensa cuando quieres gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca a su fin que es ese misterio que no se puede, lo llevo aquí dentro de mí serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad serán las palabras pues yo, sabrás mi trabajo es la voz cantar con amor ya no bastará es poco para mí es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú cosa más linda que tú única como eres inmensa cuando quieres inmensa cuando quieres gracias por existir oh no cosa más bella que tú cosa más bella que tú cosa más linda que tú única como eres inmensa cuando quieres gracias por existir gracias por existir cosa más bella que tú cosa más bella que tú cosa más bella que tú gracias por existir gracias por existir Gracias.